Agape, el amor de Dios, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es cantacioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, búsquelo suyo, y no se irrita, no toma en cuenta las ofensas de otros, no se regocija de la injusticia, sino que se alegran con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, Dios mío, tu amor es increíblemente maravilloso, Agape es la grandeza que escribe con detalle tu grande amor, amor cuya esencia radica en el sacrificio y entrega, tú eres especial mi Dios, eres poderoso, obedecer de ti mi Dios, me ha llegado a entender que soy privilegiado, pues me has amado, desde antes de la creación del mundo, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, obedecerte a ti mi Dios, me ha hecho ver la naturaleza de tu grande amor, amoroso, misericordioso y justo, con tu grande amor que me regalas, me ha enseñado, a amar y a perdonar a mis hermanos, tu amor, me ha enseñado, a ser paciente, y amoroso, pues es comprensivo y servicial, tu amor, siempre está listo para creer y sacar lo mejor de cada persona, tu amor, oh Dios, es más que un sentimiento, tu amor, no se debilita, no se desvanece, siempre está vigente y no tiene fin, tu amor, me da esperanza innecesante, tu amor, me ha enseñado, a no ser irritable y iracundo, sino una persona llena de amor, tu amor, me ha quitado lo orgulloso y resentido, tu amor, me ofrece el perdón, y tu amor, me enseña a perdonar, y me da, muchas oportunidades, y me abre, puertas, que nunca, se habían abierto, tu amor, tu amor, nunca, me fallarás, es por eso que te agradezco, y siempre, te estaré agradecido Señor, amigo, amiga, tu que estas, escuchando, Dios, ya te ha manifestado su amor, un amor puro, sublime y verdadero, entregando lo más hermoso, que Dios puede entregar a una persona, que es Jesucristo y su salvación, su amor, su amor es incondicional, Dios, ha mostrado su sacrificio por ti, en el sacrificio de la cruz, entregando a su único Hijo Jesucristo, este amor es incondicional, y está disponible para ti, Dios, ha mostrado su amor por ti, en el sacrificio del Calvario, pues él, no se rindió en su camino, de sacrificio y humillación, su amor, su amor, su amor por mí, se llevó en la cruz, una lista de ofensas, que las clavó en la cruz por mí, y en su sacrificio, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, Él no tomó en cuenta tus pecados, y sin importarle tus errores y tus faltas, pagó un alto precio, a través de su sacrificio, y a través de su obra perfecta, con su muerte, y muerte de cruz, su amor, su amor, nunca se rindió, sino que siempre permaneció intacto, inquebrantable, al camino, del Calvario, no insistió, en sus propios derechos, nunca fue egoísta, sino al contrario, permaneció fiel y firme, Jesús, lo soportó todo, por amor, un profundo amor, por ti, y por mí, el amor, que Dios ofrece, es incondicional, y está a tu alcance, te invito hoy, a que puedas disfrutar de su amor, a tener una vida plena, en Cristo Jesús, ven, y recibelo, en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!